Estamos en este recinto majestuoso que originalmente fue la sede de la Cámara de Diputados. Se encuentra en Palacio Nacional. Funcionó de 1829 hasta 1872, que se incendió y 100 años después se reconstruyó, 1972. Lo importante es invocar la historia en esa primera etapa, en este recinto, entre otros hechos históricos importantes, se llevó a cabo el juramento de la Constitución de 1857, la Constitución Liberal. Aquí, un 5 de febrero de 1857, estuvieron, entre otros, ese anciano respetable, Valentín Gómez Farías, y el presidente interino, Ignacio Comónfor. Y poco después, Comónfor, se dio él mismo un golpe de Estado. Esas cosas absurdas de la vida pública, de la vida política, le entregó la presidencia a los conservadores. Por eso, Juárez, que era vicepresidente y al mismo tiempo secretario, ministro de Gobernación, asumió el cargo de presidente de la República. En ese tiempo, en ese mismo año, 1857, encarcelaron aquí también, en este palacio, al presidente Juárez. Y ahí comenzó la llamada Guerra de Reforma y lo que podemos decir fue la segunda transformación de la historia de México. Bueno, escogí este sábado este recinto para darles a conocer algo que considero importante. En los últimos días me he dedicado, en el tiempo libre, a escribir sobre la nueva política económica que debemos de seguir aplicando en México y cómo profundizarla a partir de la pandemia del coronavirus. Es un ensayo que se los dedico a todos los enfermos, a sus familiares, desde luego a los familiares de los que han perdido la vida por esta pandemia. Y a todos, a todos, a todos, a todos los enfermos y dolientes. Porque la vida va a continuar, afortunadamente. Tenemos que seguir adelante. Y como se ha dicho, tiene que pensarse en una nueva normalidad. Ya no podemos seguir con lo mismo de antes. Siempre he dicho que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y estamos contribuyendo, aportando, porque ante la decadencia, la crisis, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, pues ya no se puede estar repitiendo que no hay de otra. Nosotros sostenemos que hay un proyecto alternativo, distinto, y es lo que estamos presentando. Tiene como eje el dejar de ver la economía solo en función del crecimiento económico. No estar pensando que lo más importante es la medición que se hace del Producto Interno Bruto. No. El crecimiento tiene que ir acompañado de la democracia, el crecimiento tiene que ir acompañado de la justicia, de la honestidad, de la austeridad y del bienestar. Entonces, esto es lo que explico en este ensayo largo. Son 30 hojas, pero considero que va a resultar interesante para todos. Para los ciudadanos en general, lo escribí, como todo lo que hago, pensando en la gente, pensando en el pueblo. Pero también va a ayudar mucho a quienes estamos trabajando en la transformación. Todos los que trabajamos en la transformación. Desde nuestras distintas trincheras, los que están en el magisterio, los médicos, los académicos, los servidores públicos, los integrantes de las Fuerzas Armadas, todos. Y también este documento va dirigido a los sectores de más ingresos para explicarles cómo ellos también se van a beneficiar con esta política. No sólo el 70 por ciento de la población pobre e integrantes de las clases medias, sino también el 30 por ciento de los de arriba, porque es nuestra responsabilidad como gobierno velar por el bienestar de todos los mexicanos. Desde luego, dándole preferencia a la gente humilde, dándole preferencia a la gente pobre. Pero aquí explico con mucha claridad cómo si hay más dinero, hay más apoyos abajo, si se dispersan recursos en la base, pues se fortalece la capacidad de consumo de la gente y así se mejora la industria y el comercio y se favorece a los sectores de más ingresos. Aquí también explico que si se atiende a los más necesitados, a los pobres, a los jóvenes, que no se les dé la espalda, pues vamos a garantizar la paz, la tranquilidad y no hay nada más valioso que la paz. Y esto es en beneficio de todas las clases sociales, de todos los mexicanos. Y aquí hablo también cómo ya con el Tratado de Libre Comercio, que va a entrar en vigor el día primero de julio, se va a reactivar de nuevo la economía, va a llegar más inversión extranjera. Ayer me informaba Graciela Márquez, la secretaria de Economía, que en el trimestre de enero a marzo de este año aumentó la inversión extranjera con relación al periodo del año pasado, con relación al mismo periodo del año pasado. Creo que 1.5% en términos reales, alrededor de 10 mil millones de dólares. Y esto ya tomando en cuenta marzo, que ya empezaba a afectarse la economía mundial y la economía nacional por el coronavirus. Entonces, vamos a salir de la pandemia y con lo que estamos haciendo, con lo que aquí explico, de inyectar muchos recursos para fortalecer la economía popular y con la entrada en vigor del tratado vamos a reactivar pronto la vida productiva, la generación de los empleos y lo más importante, el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, voy a subir a mi Face, al Twitter, a las redes, para que conozcan ustedes qué es lo que estamos pensando, cuál es el fundamento teórico de la práctica de gobierno, de las acciones que estamos llevando a cabo. O sea, que no son ocurrencias. Esto es producto de una reflexión y también de la experiencia recogiendo los sentimientos de nuestro pueblo. Una falla del modelo neoliberal que está derrumbándose, que está en crisis, es que se aplicó como receta para todo el mundo. No se tomaron en cuenta las realidades de cada país, la idiosincrasia de cada pueblo, sino fue a tabla rasa. Eso ya no puede volver a suceder. Es decir, cada país debe de tener su plan de desarrollo propio de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, en el modelo neoliberal, en su aplicación en México, no se tomaba en cuenta la gran corrupción que prevalecía. No se tomaba en cuenta el derroche, los lujos, la ostentación que se llevaba a cabo desde el mismo gobierno, los aviones de lujo, la parafernalia, lo excéntrico, lo que no debe hacer es un gobierno republicano, un gobierno austero. Entonces, ahora se toman en cuenta todos estos elementos, todas estas enseñanzas, porque además no tenemos que ir a buscar ejemplos al extranjero. Es cosa de seguir las lecciones de Morelos, que decía que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado o del más rico minero, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso era Morelos. ¿Cuáres? ¿Cuántas enseñanzas? Ahora con el coronavirus que a muchos les dio por el autoritarismo, nosotros llevamos a la práctica pues una recomendación de Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No hubo toques de queda, no hubo prohibiciones, solo llamados a la gente, además repito, el pueblo de México es de los pueblos con más cultura política o para decirlo de otra manera, es de los pueblos con menos analfabetismo político. El pueblo de México es un pueblo muy consciente y muy responsable. Bueno, pero ahí están las enseñanzas en la historia, en el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, en el general Lázaro Cárdenas, en fin, en los buenos gobernantes que han habido en nuestra nación. Ahí les dejo de tarea pues la lectura del documento este fin de semana y ojalá y les ayude a comprender mejor lo que está sucediendo y el por qué el gobierno actúa como se está dejando de manifiesto. Un saludo y que la pasen muy bien este sábado.